Este jueves 21 de mayo la diócesis de León a través del obispo Monseñor Sócrates René Sándigo anunció el fallecimiento de Monseñor Bismar Acevedo Chávez que se había desempeñado como rector de la parroquia Santiago Apóstol en el municipio de Telica El padre Víctor Morales, el responsable de comunicación de la diócesis de León dijo a Radio Darío que Monseñor Acevedo fue ingresado la noche del miércoles en el hospital Eodra y falleció la madrugada del jueves a eso de las 4 y 30 de la mañana Él fue ingresado el día de ayer al hospital El padre Bismar ya desde hace varios meses incluso años anteriores ha tenido complicaciones con su salud y en estos últimos días pues estaba un poco complicado de su salud y lamentablemente su deceso fue a las 4 y media de la mañana aproximadamente Según Morales, Monseñor Bismar Acevedo desde hace unos meses venía presentando complicaciones en su salud el lunes pasado logró verlo por última vez En su cuenta en Facebook, la parroquia Santiago Apóstol de Telica anunció el deceso del líder religioso y escribió Aclaramos, nuestro queridísimo padre y pastor falleció por complicaciones de salud que él padecía desde hace mucho tiempo En León, después de las 11 de la mañana de este jueves un carro fúnebre salió del hospital Oscar Danilo Rosales Arguello rumbo a la ciudad de Ginotepe en Carazo donde era originario el líder católico Acevedo acostumbró en sus homilías a recalcar un versículo bíblico de Romanos Pues si vivimos, vivimos para el Señor Si morimos, morimos para el Señor En la vida y en la muerte, somos del Señor Porque somos hijos de la Virgen, somos de la Virgen En la vida y en la muerte, somos del Señor Amén Monseñor Bismar Santiago Acevedo Chávez Nació en Ginotepe, Carazo en 1966 Y desde febrero de este año asumió la parroquia Santiago Apóstol en Telica Antes había sido párroco en Malpaisillo A Chuapa, Lapa Centro y en León, en la Ermita de Dolores Los ojos de la Virgen me están mirando Para ver si yo llevo el escapulario Para Radio Darío informó Francisco Torres Tapia Aquí hay un vive de la Virgen Que se ve Dona sí Horda también